¿Quién está? Aquí está la maestra Bárbara Tijerina, que es especialista en lenguaje corporal. Bárbara, gracias por venir. Yo te sigo, ¿eh? Sí, yo sé. Bueno, cuando me das retuit, brinco hasta el techo. No, es que eres extraordinaria, ¿sí? Haces retratos hablados, de hecho. Pues es que es lo que yo vengo a invitarlos a aprender el lenguaje corporal. ¿Sabes que más del 80% de la comunicación es no verbal? Fíjate lo que me dice un amigo querido que es especialista. Dice, la credibilidad y confianza se gana 7% en lo que se dice y 93% en la manera en que se dice y nos ven. Este es un dato científico de Alberto Meravian, psicólogo e investigador. Así es. Mira, las estadísticas en comportamiento no son exactas, obviamente. Claro, no pueden serlo. Podemos decir la mayoría, pero es más importante cómo lo dices que lo que dices. Como dice mi mamá, hijo, el tonito. El tonito. El tonito, ¿sí? Bueno, de las entrevistas que tuviste ayer, que estuvo aquí Claudia, que está Xochitl, que está Aurelio Nuño, al final pocos dicen exactamente los datos. La pregunta era, ¿y cómo los viste? ¿Y cómo los oíste? Y toda esa comunicación es no verbal, incluso en silencio, ahorita, sí, sin que estés diciendo nada. Con los brazos cruzados estás comunicando. Sí, pero tampoco me puedo, digo, cuando uno está al aire tantas horas, llega un momento en que, te tienen que decir por aquí, derechito. Sí, hay que ser cuidadosos. Y bueno, Arthur Miller decía que los políticos tenían que ser unos maestros en el arte de actuar. Y son muy cuidadosos. Vladimir Putin tiene un asesor que se llama Alan Pease, que le enseña a tomar estas posturas de poder, alfa, pies separados, así, para ocupar mucho espacio. Cuando ocupas mucho espacio, se asocia al poder, a la dominancia. Sí, porque yo conocí a Putin hace muchos años y es bajito. Es bajito. No es el que aparece en las fotos. Bueno, Napoleón Bonaparte, que también era bajito, hizo toda una historia de su imagen. Bueno, no puso en la pintura al Papa como un invitado más en su coronación. No, no, lo invitó, lo trajo, lo llevó, pues, para que lo coronara. Sí. Y en el momento que le iba a poner la corona, se la quita y se la pone él. Se la pone él. Sí. Y bueno, nuestra habilidad de leer a los demás depende en los animales que sobrevivan o no. Mira, ahí tenemos, por ejemplo, esa imagen de Vladimir Putin, así esperó a Macron. Era la época de... Del COVID. Del COVID, con estas mesas largas que... Sí, 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 sí. Me acuerdo la imagen, la foto, la tengo aquí presente. Una mesa que sería unos 15 metros, ahí está. Sí. Pero qué expresa ahí, ¿le tenía pánico a las personas? Ahora fíjate la diferencia de postura entre Putin y Macron. Totalmente. ¿Quién manda ahí? La rigidez de Macron está en su lugar. En cambio, Vladimir Putin está recargado hacia adelante. Sí. Sí, lo tienen muy estudiado. Bueno, desde 1960, en ese debate en donde está John F. Kennedy con Nixon. Sí. Los que lo escucharon en radio dicen que Nixon era mucho más elocuente. Mira, ahí está la imagen. Así es. Lo escucharon en radio y dijeron que había ganado Nixon. Exacto. Pero el poder de la imagen. Él no se quiso maquillar. Nixon traía un traje gris. El fondo, para los que nos escuchan en radio, el fondo es gris. Lo habían operado de la rodilla dos semanas antes. Entonces sudaba. Y cuando salió dijo, la próxima vez le hago caso al floor manager cuando me diga que me maquille. Sí, porque además Nixon se tenía que rasurar dos veces al día. Y se levantaba muy temprano, se pasó a la rasuradora por la mañana y todavía le dijeron antes del debate, rasúrese y maquíllese. No, ya no. En cambio, Kennedy se tomó el día libre. ¿Qué tal el galán? Se echó la siesta. Bronceado. Sí. Sentado como un dandy. Sí, con un traje nuevo. Y eso es lo que vemos. Y maquillado. Y maquillado. En imagen política. Porque a lo mejor cuando Abraham Lincoln había que escribir bonito. Con Churchill, que era la época del radio, había que hablar bien. Las pausas de Churchill, los tonos de voz. Aquí llega la imagen. Y ahora, con los TikToks, tienen que ser entretenidos. Y vemos unos... Eso sí está cañón. ...desastrosos. Sí, sí está cañón. Porque sí puedes simular una postura, que alguien te diga. Pero, como decía también mi madre, sí. O sea, más vale tener gracia que ser gracioso, ¿eh? Sí. Es muy español eso. Sí, sí, sí. Ver a Marcelo Ebrard cayéndose de una lancha. O Martí Batrés bailando. Sí. Lo que vamos a ver ahorita. Otro día bailando el jarabe tapatío. Laura, candidata a senadora, exfiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Ay, sí. En el Canal 11. En el Canal 11, sí. Qué tristeza. Pero mira, uno de los canales importantes son las manos. Las manos hablan de nuestro estado emocional. Por ejemplo, Ángela Merkel, siempre la recordamos en esta postura de rombo, que es cuando se juntan las yemas de los dedos. Sí. Se asocia a la seguridad. Porque fíjate, si estás muy nervioso, difícilmente. Mark Sarriaga ya no iba a poder juntar sus deditos, por ejemplo. Entonces, se asocia a la seguridad. Mira, ¿qué sentirías, Joaquín, si llegas y operan a algún familiar tuyo y el doctor sale y tiene las manos en la bata, mira el piso y te dice, todo salió bien, ¿eh? Algo no me cuadra, ¿no? No le creo. Entonces, las manos se asocian a la credibilidad. Sí. Los criminólogos y los que hacen, los del FBI saben que, por ejemplo, mentir y usar las manos es muy difícil. Por eso las manos se asocian a la credibilidad. A ver, ¿cómo? Cuando estás convencido de algo, mira, yo estoy exagerando. Cuando estás convencido de algo, lo apoyas con las manos. Y los movimientos de manos van un poquito antes de lo que vas hablando. Por eso, cuando es impostado, actuado, dices, ay, no tienes que ser un experto en lenguaje no verbal. Nada más dices, no le creo. Yo veía a Alejandro Murat que hacía una mano, luego la otra, luego las dos. Y se siente orquestado, se siente falso. Sí. Y bueno, el gesto que hay que evitar, del que siempre digo, es el dedo índice acusador. De hecho, en Disney, por ejemplo, las esculturas de Disney tienen a un Mickey con los dos dedos señalando. Y los empleados de Disneylandia tienen la instrucción que cuando les dicen, oiga, ¿dónde está el baño? Tienen que señalar con dos dedos. Porque para algunas culturas asiáticas, el señalar con un dedo es una grosería. Es como cuando te hacen así, yo me acuerdo cuando el borrachazo de Eduardo Andrade, en aquella noche del debate, nací así. Con el dedo, no, no. No, me pegaba aquí. Yo digo, toca a Leslie. Y vais a lastimar el dedo. Fíjate, qué diferente que te digan con el dedo, pasa para allá, a que lo hagan con la mano completa, pasa para allá. Son detalles, pero que hablan mucho. Lo que pasa es que de eso no sabemos. Intuimos y es padre saber. Es padre aprender. Es de aprender. Pero mira, por ejemplo, Fidel Castro usaba muchísimo el dedo índice acusador. Y hay que aprender, mira, ahí está. Sí. Es una manera de imponer. Qué emoción es la que transmite el enojo, la furia. La violencia, incluso. La violencia. La violencia. Y cuando alguien te señala con un dedo, depende de la posición en la que la ponga. Cuando es hacia ti, es una amenaza. Aunque te digan, con todo respeto... Ah, no, no, espérame, permíteme. Cada vez que me dicen con todo respeto, o cada quien te... No, cada vez que alguien dice con todo respeto, acto seguido te lo falta. Ahí viene, ahí viene un... No, te lo falta. Sí. Entonces, con todo respeto decía el presidente a esta reportera de Univisión. De Univisión, Jessica. Pero le decía, sí, y esto es una amenaza. Cuando pones el dedo hacia arriba, se llama... Mira, esa es la amenaza. Sí. Sí. Y cuando pones el dedo hacia arriba, se llama... Es un gesto de batuta. Y es una manera de decir, aquí mando yo. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Sí. Entonces, hay que aprender a observar las manos. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Mira, de entrada, si están cómodos o incómodos. Para empezar en aprender algo del lenguaje no verbal, está la persona cómoda o incómoda. Y hasta los bebés, o sea, los bebés sobreviven gracias a que alguien supo leer en ellos su lenguaje no verbal. ¿Qué tal las mamás cuando dicen, este no, ese llanto es de berrinche? No, está enfermo. Y que algunos dicen, pero ¿cómo supo? Sí. Hay que aprender a leer eso. Pero ahora, ya me crucé de brazos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que me estoy defendiendo? Pues, mira, es una barrera. En los deportes está prohibido. O sea, si un entrenador va a hablar con su equipo y un jugador cruza los brazos, prohibidísimo. Pero también puede ser un gesto de comodidad o de raport. Porque hay neuronas espejo que si tú te cruzas de brazo y yo, podemos estar cómodos. ¿Por qué no? ¿Pero qué ibas a decir? No, pero es que a veces, no sé, o meter la mano en el bolsillo, ¿qué es? Ocultar información. Ah. Por eso siempre es mejor mostrar las palmas. Esto se vincula con la honestidad. Y en el estrechar la mano, por ejemplo, que tiene su origen en el saludo romano, de saludo, así tal cual. Bueno, los políticos cuidan qué imagen van a dar en este saludo, porque tú lo sabes mejor que nadie. Todas las cámaras enfrente. Sí. ¿Quién manda? Mira, ahí, por ejemplo, está Donald Trump con Macron. Sí. Macron es un maestro de esto, ¿eh? Es un maestro. Sí. Y fíjate, Trump ya había sacudido a varios, los había desestabilizado. Pero en ese saludo, Macron le apretó la mano. Sí. De tal forma que hasta... Sí, que hasta chilla. Lo naranja se le quitó. Sí, mira. Y cuando terminó ese encuentro, le dijeron a Macron, oye, ¿qué hiciste? Y dice, en política no hay que dar concesiones, ni las simbólicas. Entonces, todo, hasta un saludo, habla. Claro. Es, por ejemplo, cuando yo te saludo, te doy la mano así, o te la doy así. Exacto. ¿No? O así, con la... A ver, ¿cómo? Con la palma hacia abajo es dominancia. O sea, así. Así yo estoy dominando. Anda. Con la palma hacia arriba es sumisión. El ideal es el equilibrado. Mira lo que acabo de aprender. Sí. Y bueno, decíamos de cómo veíamos al presidente hoy. ¿Cómo lo ves? Pues mira, John F. Kennedy, cuando estaba una vez en el Air Force One, se peinaba y se arreglaba y le decía, presidente, lo están esperando. Y decía, sí, pero aquí arriba soy John F. Kennedy. Cuando me bajo, soy el presidente de Estados Unidos. Entonces, bueno, así se veía hoy, se ve cansado. Y lo dijo incluso hoy. Se ve confundido. Ahorita que sacabas un audio, que dónde estuve ayer y dónde estoy hoy. Entonces, bueno, no hay que olvidar que él tuvo una enfermedad, un cateterismo. Sí. Y como está el corazón... Tuvo un infarto en miocardio. Tuvo un infarto y luego le hicieron un cateterismo. Así es. Piensa que el estado vascular del corazón es el del cerebro también. Entonces, es una persona mayor, debe cuidarse. ¿Qué pasó si yo soy siete años mayor que él? Ay, no, pues sí lo puedes presumir. Pero pues sí, el viento a Juárez parece que sí pasó por ahí. Mira, es que hoy sí, y además lo dejó ver, dice... Juanico, ¿dónde estaba ayer? Sí, es que ayer tuvo la mañanera, tuvo después lo del tren, luego se fue a San Luis Potosí y luego llegó a Chiapas. Incluso hoy no hubo mañanera de seguridad, la reunión de seguridad, la de seis a siete. No hubo reunión de gabinete. Esa, la del gabinete de seguridad, sí. Y se fue a la mañanera. Pues sí, hay un libro de David Owen que se llama En el poder y en la enfermedad. Y habla de un síndrome, síndrome de Ibris o de Ubris, en el que el poder enloquece. Y él decía que los romanos cuando llegaban así de sus triunfos con sus coronas de laureles, había un esclavo encargado de decirle, recuerda que eres humano. Sí, así es. Sí, una especie de Pepe Grillo. Así. Sí. Ahora, dime. Bueno, yo no sé cómo aguanta, la verdad, esto de las mañaneras. Es un desgaste. Y además viene de la bronca del gabinete de seguridad, que ese es otro desgaste, porque ella escucha muchas cosas que van en contra de lo que él cree, de lo que él ve, de su realidad y de sus otros datos. Entonces, ya se lleva una hora, digo, de darle al tema. Y luego pasa la mañanera y se echa de pie hasta tres horas y media. De pie. Ese es un narcisismo que no quiere perder su lugar. ¿Cómo? Quiere que todo se hable de él y a través de él. Si él se sienta, ¿quién es el protagonista de la mañanera? Pues el que esté de pie, ¿no? El que esté de pie. Yo no sé cómo aguantan ni los del gabinete o los gobernadores que vienen y que pierden hasta tres horas ahí sentados. Sí, bueno, además vienen muy contentos, ¿eh? Sí, sí, sí. Estuve con el presidente tres horas. ¿Cómo? Sí. Estuve sentado con el presidente tres horas. Ah. ¿Y qué te dijo? Uy, no sabes todo lo que dijo. Sí. ¿El maestro de la improvisación? Sí, también. Sí. Ahora, dime. ¿Cómo lo ves? Lo veo fatigado, lo escuché confundido. ¿Hoy? Hoy, particularmente, y me preocupa su salud. ¿Por qué te preocupa su salud? Pues es una cuestión de seguridad nacional. Sí, sí, pero ¿qué te preocupa? Me preocupa ese desgaste. Digo, sabemos que sus hábitos alimentarios tampoco son los mejores. Y se ve descolocado, se ve estresado. Este tema del hashtag lo tiene fuera de sí. Sí, es la primera vez que veo que no puede superar un tema y cambiar de conversación. Porque él también le entra al tema, ¿sí? Lo alimenta, sin querer lo está alimentando. Sí, cuando hoy dice que si no le bajan Biden y Trudeau, no va a la cumbre de abril de los tres amigos. Con este tema del AMLO, narcopresidente. Además, no es así, es solo narcopresidente, ¿no? Pero no lo ha podido superar, pero él también lo alimenta. Así es. Me parece a mí. Porque eso me dice, oye, ¿qué le dicen sus asesores? Sus asesores le dicen primero lo que él quiere oír. Punto número uno. Segundo, nadie se atreve, nadie de su equipo, nadie se atreve a contradecirlo. Y lo vimos el día que subió, que quería volver a subir lo de el New York Times. El teléfono. Y oímos personas que le decían, no, presidente, porque nos los van a bajar de YouTube. No importa, súbanlo. Sí, él dijo, él no es políticamente correcto, pero a mí me sirve. Así es. ¿Y sí? Bueno, pero ahí tiene más del 60% de reconocimiento. ¿Cómo te explicas eso? Pues bueno, hay un sector que está ahí creyendo en eso todavía. Ahora hay otra frase que dice que en política hay un poder muy fuerte, que es la fuerza de la realidad. Y esa es la que vamos a ver. Pues sí, pero la ha dominado con su discurso cinco años, dos meses y 28 días. Vamos a ver si la realidad rebasa la narrativa. Venga. Pues, Bárbara, muchas gracias por venir. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Tu cuenta de Twitter de X es... Arroba Bartige. Arroba. Bartige, como de Bárbara Tijerina. Bartige. Bartige. Sí, pues que lo voy a decir muy rápido. La diferencia de... Gracias. Bárbara Tijerina, arroba Bartige.